Mangra es una danza del norte de la India, de un estado llamado Punjab. Esta danza significa inundado de alegría. Siempre vamos a estar alegres, siempre vamos a estar moviendo los hombros. Esta danza fue creada por agricultores, campesinos, guerreros, hombres y mujeres de la India que querían expresar de alguna manera su alegría. Entonces ellos lo que hicieron fue mezclar algo de sus movimientos de trabajo para formar este baile. Hay muchos movimientos típicos, o sea, los que ellos combinan con el trabajo, lo que hicieron combinando el trabajo y Mangra, digamos, ellos apretan las manos y los sueltan. Hacen muchos movimientos así. Esto significa que tú coges las semillas y las sueltas. Mangra se creó porque querían celebrar la llegada de la primavera, la cosecha y querían darle gracias a Dios por darles la comida. Cada vez que ellos hacen un movimiento puede ser amasando o puede ser talando. Los guerreros también utilizan palos. Los palos se utilizan en Mangra, como el baile, con los mismos movimientos que lo hacen como si estuvieran luchando. El baile, por la fuerza que se necesita, en la antigüedad se bailaba solo para hombres. Era solo hombres. Bangra, para mujeres, tenía otro nombre que es Ida, es más delicado. Bangra es muy fuerte, todo el tiempo uno está brincando, haciendo muchos movimientos fuertes con las manos y hay muchos instrumentos pesados. Entonces, por esta razón era de hombres. Ahora, en estos días, ya hay grupos de mujeres solamente o hay grupos mixtos. Tenemos varios instrumentos. Uno de ellos se llama zap, que es un acortión de madera. Es grande, es pesado y si hacen muchos movimientos, entre más rápido el bailarín va a ser mucho mejor. El bangra es una danza que ayuda a tonificar y flexibilizar todos los músculos del cuerpo, fortalece el corazón, mejora la circulación sanguínea, ayuda al funcionamiento del sistema nervioso y relaja el cuerpo desde su interior. Ahora, se mezcla mucho con hip-hop. Es como decir que el bangra es como el hip-hop de la India. Es algo muy parecido. Porque es como a mostrar como el hombre, como en su expresión, así como macho. Este baile quema muchísimas calorías, ya que todo el tiempo uno está... Todo el tiempo está rebotando. Cada paso que yo hago, nunca dejo el pie totalmente apoyado, sino siempre estoy rebotando todo el tiempo. Eso hace que uno quede muchas calorías, además todos los pasos no son suaves, sino son fuertes, mandando los brazos muy, muy duro hacia arriba, hacia el pecho, aplaudiendo. Todos los movimientos que se hacen, tienes que estar apretando tus músculos, entonces eso te va a ayudar a fortalecer y a marcar también tu cuerpo. Pese a que es una danza exigente, es apta para todo tipo de personas.